Peja Rizzo para cualquier lado, por tribuno, Abdulio Varela y lateral, que tiene que tomar River, en ataque por la izquierda se lo hicieron. Alfonso para Cristóbal, Cristóbal con Alfonso, Alfonso y el centro de la puerta de la libre para Pablo García, que cambió criteriosamente a la derecha. Acá se mueve, chopitea, chopitea, entrega al medio para Pablo de nuevo, la dejó correr notablemente, miró para Trasante, Trasante con Cristóbal. Cristóbal le puede pegar de afuera, se arrimó contra el área, tocó, devolvieron, saca, saca, saca Figueredo para cualquier lado. La mueve a veces criteriosamente River, pero es insuficiente y ahora aguanta el juego frontal y directo. Ramiro Costa que aguanta y encaró, se manda a Costa, espera compañía, lo aguantan, juega atrás, vino con Camargo, Camargo para Costa, Costa a la puerta de la área. Cortito al medio para Nico Fonseca, en profundidad muy buena, Bocha, está el gol, viene, tapó al arquero, lo tuvo el Barracín, sigue el peligro de taco, atrás, Emilio para Fonseca, le pegó, rebotó, 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 que buena, Bocha, en profundidad de Nicolás Fonseca. Para el Barracín, el mejor pase de la noche, sire, notable, atajada de formento. Sí, ahora sí, esto sí, fue una jugada de gol, una jugada de peligro, notable, pase filtrado, la recibe el Barracín, desde el punto penal lo mata de un pelotazo. Acá Camargo y al centro está... ¡Gol, Matías, gol! ¡Gol, Matías, gol! ¡Gol, The Wanderer, The Wanderer de Matías Fonseca, en la continuidad de la jugada anterior, el pase abierto por la izquierda, se mandó como a los viejos punteros. De número 11, entró Camargo al área, al fondo y el centro atrás para que Matías Fonseca entrara a tocar, parecido al gol que le hizo a Peñarol, vio, en el campeón del siglo. El centro atrás y Fonseca, en el área de mitad, tocó para marcar a los 12 minutos del primer del segundo tiempo, la apertura en el score, gana Wanderers. El derbi del Rosedal por ahora es negro y es blanco, Matías Fonseca, Wanderers 1, River 0. Empezó muy bien la jugada, con esa atajada de formento, luego el tiro de al Barracín, la pelota deriva al medio, un gran pase de cerro que lo vio pasar a Camargo. Camargo le pegó fuerte al medio del área chica, ahí donde es muy difícil para el arquero llegar, salir a cortar fuerte y por abajo. Entraba por el segundo palo Matías Fonseca, solamente tuvo que tocarla, menos mal Maki, gritamos un gol. Toda la emoción del fútbol está en tuya mía, por el espectador. Tres minutos entre las dos ventanas, la pelota la tiene el Barracín por la izquierda, está en el área, enganchó, tocó al medio. ¡Gol! 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 ¡The Wanderers, The Wanderers, otra vez Matías Fonseca, otra vez la receta a la pelota y la izquierda, esta vez cambiaron de frente. Se vino al Barracín, entró al área y le puso un centro a la medida para que Matías Fonseca de volea, solo en el medio. Marca el segundo, la coloque abajo, sobre el palo de la mano izquierda de Formento. Y a los 27 del segundo tiempo empieza a consolidar la victoria clásica del bohemio, Matías Fonseca, hijo de Tigre. Está tremendo de volea, de zurda, abajo, un golazo para que Wanderers le gana el River dos a cinco. Y la concepción fue parecida, la pelota abierta sobre la izquierda, hoy fue Camargo, ahora al Barracín. La pelota hoy fue fuerte al borde del área chica, ahora fue por arriba, a media altura. Y la verdad, movió notable el cuerpo Matías Fonseca, la agarró de zurda, giró y se la puso abajo contra el palo izquierdo, a Formento que nada, era imposible que pudiera hacer algo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Ni que todo rueda mejor. Pelotazo largo, atención, salió lejos el arquero, le quedó a Fonseca, arco libre, tocó, viene, gol en contra. ¡Gol! 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 ¡Gol de Wanderers! ¡Gol de Wanderers! ¡Qué picardía que no se lo den a Fonseca! Yo se lo voy a dar a Fonseca, ¿qué quiere que le diga? Le tiraron el bochazo largo, anticipó la desesperada salida de Formento, fuera de larga. Se la llevó con golpe de cabeza, se abrió un poquito y tenía el arco libre. Y tocó un tanteo, y después por el medio, un hombre de River, la tocó. Si no es de Fonseca, es en contra. Me parecería una picardía, no darle el hat-trick a Matías. Lo cierto y lo concreto es que gana y va a ganar Wanderers, con tono de goleado al clásico, Wanderers 3. River 0, 32 y medio el complemento. La verdad que el segundo tiempo de este chico, Matías Fonseca, está siendo espectacular, ¿no? Lo anticipó al arquero en la salida, cabeció, miró el arco y pateó. Yo no sé si iba adentro o si se iba apenas afuera. El zaguero de River se tira la manda para adentro del arco. Para mí, tercer gol de Fonseca, después que se lo den a quien quiera. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Agustín Albarracín para Beiglio, Beiglio puerta a Vilaria, gran pasa a Camargo, línea de fondo, Camargo centro-bajo, está el gol de Beiglio, viene, está por el arquero, el rebote, ¡gol! 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 ¡The Wanderers! ¡The Wanderers! Gol bohemio, gran jugada otra vez por la izquierda. Y Figueiredo entró a tocar después del tiro de Belio De la tapada de Formento Y abajo el arco entró, lateral derecho Como se fueron número 9 A marcar el cuarto gol Golea, Wanderers a River Le pegan el piso Una jugada otra vez por izquierda Reitero, muy bien concebida Y la contundencia bohemia A la orden del día Entró Figueiredo Wanderers tiene 4 River 0, 37 del complemento Nadie podía pensar que iba a pasar esto en el segundo tiempo Pero la verdad que Wanderers abrió el tanteador Aprovechó la expulsión de Brunelli Camargo se divirtió por la izquierda Todos los goles vinieron por ese lado Y la verdad En esta Figueiredo llegó junto con el otro lateral Después del remate de Belio El rechazo de Formento La manda para adentro Goleada y pico en el segundo tiempo Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador El rechazo de Formento La manda para adentro La manda para adentro El rechazo de Formento La manda para adentro Gracias.